Aquí les traemos una partida nueva de Bomberman Aero, aquí jugando mi amigo, mi cuñado, el Fernando, aquí, que quiere jugar, pues, vamos a ver si la arma, pues, acá al rato lo matan. No soy como yo, que una chulada para los videojuegos. Bueno, no tanto, ¿eh? Pero, pues, es que a veces hay que recordar los tiempos antiguos jugando estos videojuegos. Ya casi toda la gente los tiene olvidados, pero... O sea, hay que a veces jugarlos de vez en cuando. Están chiditos los videojuegos. Uy, ya se va a morir y se mata solo. Mira, mira, mira. Ah, sí te mataste. No ha podido pasar de ahí, el muchacho. No ha podido pasar de ahí. ¿Cómo ven? Ahí, ahí, pon la bomba. Es que patearla, tienes que patearla. Ponla y luego patearla, acércate. No, no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Corre, corre, corre. Es que tienes que ponerla y luego patearla. Así con la otra flechita la pateas. Aquí jugando Bomberman para Xbox. No, así no. Eso. Agarra todos. Aquel celular, agárralo. Ya sé. Mátalo, mátalo. Kri, venga, venga, no te pegues a la de esa. ¿Ya viste cómo patear a nosotros así? ¿Ya viste? Ponle una y que te siga ella. No, no, ponle una y que te siga y ahí la matas. No, no, ponle más, más cerca, más cerca. Eso. ¿Ya ves? Te tengo que enseñar. Y eso que ni he jugado yo. Corre, corre. Eso. ¿Por ahí no es? Ah, sí. Mata los pollitos, mata los pollitos. Los pollitos, mátalos, mátalos, mátalos. No te acerques a las bombas. No, 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 no. No, no vas a pasar de ahí. Avienta las bombas. No, ya te mató. Una nueva oportunidad. Ah, no, ya, gay over.